¡Suscríbete! 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 Guachapé, como tu tuna, Emilito, tu tata limón, en las piernas de su lindo tina Guachapé, lindo, a bailar, gran vestido de tu ángel, tu tina, el estradero del vallano Música Paranero, orgullo de bebé, vestido sin igual Guachapé, como tu tuna, Emilito, tu tata limón, en las piernas de su lindo tina Guachapé, lindo, a bailar, gran vestido de tu ángel, tu tina, el estradero del vallano Música Música Paranero que siempre está bailando, con mucha alegría en esta batería Pero oímos que nunca, él está muy contento, por su hermosa hija y su preciosa esposa Sangre expedida, sangre expedida, sangre expedida, el que está bailando con su hermosa hija El sangre expedida, sangre expedida, el que está bailando con su hermosa hija Música 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 Música